muy buenas a todos cómo les va sin hacer mucho preámbulo sólo quería informarles que he querido intentar hacer ahora los vídeos de esta manera tomaré un tema en específico me enfocaré en ello y lo dividir en varias partes como cuando estuviera haciendo un vídeo de sabías que entonces lo que haré será tomar esa temática y empezar a dar un montón de tips y partecitas como sabías que sobre tal tema en este caso vamos a hablar de los psíquicos no me voy a extralimitar hablándoles de a a la zeta de todo lo que hay que saber de los 5 ya el que quiera profundizarlo más puede investigarlo por su cuenta pero le voy a dar más que todo curiosidades cosas que aún no sabía y alguno que otro dato que les va a dar un buen saborcito de boca para que se les antoje ir a leerlo por su cuenta sin otro preámbulo este es un sabías que de los psíquicos en warhammer 40.000 corre vídeo empecemos porque es un saiker un saiker o psíquico es un individuo de cualquier especie inteligente en el universo de warhammer 40.000 que posee algún grado de habilidad o poderes psíquicos los poderes psíquicos a veces se denominan brujería cuando se obtienen o mejoran mediante la interacción y la negociación con las entidades malévolas que existen dentro del empirio a los psíquicos también se les llama a veces brujas en el imperio de la humanidad y entre los aeldari particularmente cuando tales poderes se usan de una manera que no muestra en consideración con los peligros que puede generar para otros o se usan en pos de la agenda de los dioses del caos también los ignorantes del imperio a veces se refieren a los poderes psíquicos como magia todos los psíquicos obtienen sus poderes del reino extradimensional de energía psíquica conocido como el inmaterium o el war o la disformidad que subyace y penetra el espacio real de cuatro dimensiones y es la fuente de toda la energía psíquica del universo como tales los psíquicos particularmente los psíquicos humanos cuyas mentes son mucho menos disciplinadas y fácilmente detentadas que sus contrapartes al dari a menudo están en peligro de ser poseídos por las entidades demoníacas de la disformidad lo que les lleva a la locura y la corrupción final por parte de los poderes ruinosos del caos vamos a hablar acerca de un proceso que es bastante misterioso tanto así que simplemente sabemos que existe y más o menos cuáles son las razones por las que se realiza pero más allá de ello no sabemos cómo es qué herramientas se utilizan cuál es el procedimiento exactamente qué es lo que se hace en este nada de eso lo sabemos a ciencia cierta estoy hablando de la vinculación del alma pero que es la vinculación del alma los infernos verán la vinculación del alma es el ritual que protege y fortalece el alma de un psíquico humano que muestra el potencial de convertirse en astrópata u otro psíquico sancionado por el imperio de la humanidad combinando una pequeña porción de la inconmesurable fuerza de voluntad y fuerza psíquica del emperador de la humanidad con los suyos propios este agonizante ritual es un mal brutal pero necesario ya que los demonios de la disformidad tienen una lujuria insaciable por utilizar las mentes de los psíquicos mortales como puertas de entrada al espacio real desde donde pueden desatar su terror y destrucción afortunadamente los demonios no pueden existir por mucho tiempo en el universo material sin una fuente directa de energía psíquica del inmaterium y necesitan encontrar puertas psíquicas que poseer para así poder abandonar la disformidad estas puertas de entrada aunque raras existen en este caso los portales más vulnerables son las almas de los psíquicos cuyos poderes abren un camino entre la realidad y la disformidad un camino que un demonio puede descubrir y seguir para poseer la mente y el cuerpo del psíquico así la vinculación del alma es necesaria para proteger el alma del psíquico contra las depredaciones de la disformidad y proporcionar la disciplina necesaria para usar los poderes de manera efectiva sin poner en peligro a otros durante este proceso este proceso ritual parte de la vasta energía psíquica del emperador se transfiere al psíquico y su mente es remodelada físicamente por su voluntad para asumir una fracción de su propia gran estabilidad y control mental esto le permite al psíquico transmitir mensajes instantáneamente a través de vastas distancias interestelares a través de la disformidad si son astrópatas o ejercer sus poderes con la disciplina necesaria para evitar que los demonios y otras entidades de la disformidad posean sus mentes si son otro tipo de psíquicos sancionados como por ejemplo los que se unen al astra militar esta transferencia de energía es traumática para el psíquico no todos sobreviven a este doloroso proceso a pesar de los años estándar de preparación ritual y no todos los que sobreviven conservan la cordura incluso muchos de los supervivientes normalmente aquellos con capacidades más débiles a menudo sufren graves daños físicos en los sensibles nervios ópticos de los ojos por ejemplo como le pasa a casi todos los astrópatas los cuales en su gran mayoría son ciegos pero las mayores capacidades psíquicas adquiridas a través de este proceso ritual aumentan enormemente compensando esta pérdida de visión de modo que los psíquicos afectados no parecieran estar ciegos y su condición sólo sea obvia debido a sus cuencas oculares hundidas y sus miradas vacías la intensidad de este ritual arcano tiende a sobrecargar los órganos sensoriales del psíquico lo que provoca también que sufra daño a los nervios provocando una posible pérdida de olfato tacto o el oído según la antigua leyenda el primer psíquico que se sometió al ritual de vinculación del alma no fue otro que el mismísimo marcador el sigilita el confidente consejero y regente de tierra más confiable del emperador quien quedó vinculado psíquicamente para siempre al emperador no todos los psíquicos imperiales se someten a la vinculación del alma algunos como los bibliotecarios de los marines espaciales son reclutados y entrenados según las tradiciones de cada capítulo no serían elegidos si carecen del poder y la voluntad necesarios para evitar la posesión demoníaca otros incluidos muchos inquisidores que también son psíquicos también poseen el nivel necesario de habilidad y autocontrol mental para evitar los riesgos del ritual y son elegidos directamente de la escuela progenium para someterse al entrenamiento psíquico desafortunadamente la gran mayoría de los psíquicos humanos descubiertos y llevados a por las naves negras carecen del nivel de poder y digamos la fuerza de voluntad necesarias para servir como psíquicos sancionados de cualquier tipo y por lo tanto no están sujetos a la vinculación del alma sin embargo tranquilos que tienen un chance estos individuos todavía encuentran una manera de servir a la humanidad claro que sí campeones se ofrecen al emperador como sacrificios psíquicos y sus fuerzas vitales se agotan para alimentar al faro psíquico del astronómico ok ahora quiero hablar un poquitico sobre los necrones ya que a diferencia de las otras razas que tienen no solo cuerpos físicos pero también tienen alma los necrones son un caso aparte pues verán ellos no pueden hacer uso de poderes psíquicos ni tienen psíquicos como tal en sus filas muy bien ellos tienen algunas unidades que muestran poderes que la gente cree o los compara con poderes psíquicos pero ellos utilizan 100% la tecnología para crear estas como decirlo si para crear estos efectos en la realidad que la gente confunde con magia y hechicería pero es simplemente uso de su tecnología tan avanzada ahora porque no pueden usar poderes psíquicos o no hay verdaderos psíquicos entre sus filas puesto aunque alguna vez ellos fueron una especie viva eligieron que los setan enterraran sus conciencias vivas en construcciones de máquinas necronas compuestas de necrodermis para así obtener la inmortalidad pero esto fue a costa de sus almas dado que un alma es la huella psíquica que un individuo deja en el in materium los necrones ya no son capaces de acceder a sus poderes psíquicos ahora los necrones son máquinas vivientes seres de pura materia que al igual que como lo eran sus amos en aquella época que no dejan huella en el in materium hay un pequeño tema en común con ellos los setan también son descritos como criaturas enteramente nacidas del reino material y por lo tanto no pueden sentir ni influir en la disformidad de ninguna manera por lo tanto odian y temen al in materium ya todas las cosas fuertemente conectadas con él o influenciadas por él como los psíquicos y esto digamos que esta enseñanza se les quedó también grabada a los necrón por lo que ellos no temen gastar en recursos para crear armas en contra de los psíquicos y el in materium los necrones se destacan por utilizar tecnología diseñada específicamente para destruir psíquicos sobre todo lo que se está viendo hoy en día con lo que pasa en el mes o paria que como podemos ver ellos tienen una gran cantidad de tecnología dedicada específicamente a sellar el in materium ahora a partir de este punto voy a decir unas cuantas cositas que son curiosas pero ya no son canon o al menos no al 100% esto es más que todo tomado de los códex de tercera edición de los necrones cuando ellos habían salido y digamos que su lore no era tan desarrollado como lo está ahora ok una de las principales armas que tenían los necrones en contra de los psíquicos eran los llamados necrones paria los necrones paria eran guardaespaldas de élite que aterrorizan a cualquier psíquico que se encuentre cerca ya que ningún miembro de este grupo posee una firma en la disformidad y por lo tanto un alma estos necrones todos los cuales alguna vez fueron ya saben parias pero no cualquiera jaja fueron humanos comparten el gen paria de la humanidad en común es el mismo que tienen en común con los asesinos imperiales del templo culetsus del oficio sasinoru y también el que comparten con las hermanas del silencio esos mismos parias y ambos grupos son víctimas desalmadas de la inserción del gen durante millones de años por culpa de los cetán así es durante esta época del cuando salió el códex de tercera generación se nos decía que hace años los cetán introdujeron en la tierra en el acervo genético proto humano el gen paria con la esperanza de que pudieran usarlos como armas vivientes contra los antiguos y sus especies sirvientes psíquicas como lo eran los aldaris y por qué harían esto bueno los cetán preferirían alimentarse del poder termonuclear de un sol que dignarse a consumir una sola alma con asquerosa contaminación de la energía disforme así que era básicamente eso al menos ya esta información ha dejado de ser cano quien sabe a lo mejor los necrones paria vuelvan hay sospechas de que games workshop vaya a hacer algo al respecto pero ya veremos a futuro pero al menos lo dejo como una curiosidad de que cuando salieron por primera en los necrones creamos que los cetán fueron quienes introdujeron el gen paria en la humanidad y por eso a partir de entonces hasta día de hoy siguen apareciendo personas que nacen con esta mutación en su adn que les permite repeler los poderes psíquicos porque los cetán querían que los necrones los usaran como armas antidisformes curioso no existe algo que cada psíquico de cada especie inteligente posee es una habilidad conocida dentro del imperio de la humanidad como visión de bruja esto es debido a que los psíquicos recurren al poder del inmaterio para sus habilidades pueden ver la corona de energía psíquica que rodea a cada ser vivo en el espacio real para los seres inteligentes esto significa ser capaces de vislumbrar la naturaleza de la psique de cualquier persona sin protección psíquica su aura psíquica en términos antiguos terrestres la mente de cada psíquico interpreta o experimenta esta información de manera diferente según la naturaleza de sus propias construcciones culturales y psicológicas vamos que la mente de cada quien es capaz de ver esto a su propia manera se dice que hay algunos que pueden verlo ni siquiera a manera de sus ojos a veces pueden sentirlo con sus otros sentidos a veces es como un aroma o también pueden verlo como brochazos de pinturas en el aire todo depende como lo interprete la mente de cada quien sin embargo la única constante que todos experimentan es que los individuos cuyas psíquicas están desgarradas por emociones y motivaciones más oscuras y egoístas aparecen a la vista de las brujas como monstruos degradados parecidos a demonios mientras que aquellos de la creencia opuesta aparecen como seres puros o incluso angelicales los blancos psíquicos que saben blancs son esos raros individuos que no poseen presencia en el inmaterium y por lo tanto son inmunes a ser afectados por habilidades psíquicas como lo son los humanos que heredan el gen paria cuando se ve a través de la visión de una bruja la percepción de un espacio de un paria generalmente causa una reacción adversa casi dolorosa en los psíquicos ya que estos no poseen un aura de ningún tipo y por lo tanto se registran como un espacio psíquicamente desorientador esencialmente un espacio en blanco en el tejido de la realidad de ahí su nombre quiero que se imaginen una persona que sufre de vértigo alguien que al mirar hacia abajo desde una gran altura empieza a sentir mareos cosquilleo en las entrañas y una fuerte adversión ahora quiero que tomen a esa persona la monten en el tejado del edificio más alto del mundo y la hagan mirar hacia abajo así es como se siente un psíquico al ver a un paria se sabe que los psíquicos aeldari poseen una visión de bruja mucho más penetrante que incluso los más poderosos de sus homólogos humanos vamos a terminar este video hablando de algo muy importante y de bastante peso las nades negras y el por qué son tan importantes sí, es un poco cruel su trabajo pero bastante necesario porque, como diría el inquisidor Malen de Lordocinos llámalos como quieras Krells, Sirens o Esclavizadores solo una bruja no autorizada causó la destrucción de la colmena Scorpios cuando una de esas cosas usó su cerebro como puerta de entrada a este mundo en tres días toda la población de la colmena se redujo a esclavos mentales babiantes en tres semanas un continente entero estaba en guerra y todo porque el gobernador pensó que su familia debería estar exenta del sacrificio psíquico y se negó a entregar a su hija a las naves negras y... sí aunque pensamos que es algo bastante duro las consecuencias de no hacerlo pueden ser peores ¿pero qué son estas? bueno, los barcos negros o las naves negras son las temibles naves espaciales imperiales que forman la flota de la liga de las naves negras o los barcos negros que a su vez forman la división de reclutamiento de la Adeptus Astra Telepática del Imperio de la Humanidad la gran flota de barcos negros pertenece como acaba de decir a la Adeptus Astra Telepática pero a menudo son administradas por personal de la Inquisición y las Hermanas del Silencio estos son independientes de la Armada Imperial y representan la segunda flota humana más grande de la galaxia hay miles de naves negras pero solo los adeptos de mayor rango del Adeptus del Astra Telepática conocen la verdadera escala de la flota y el vasto alcance de sus operaciones constantemente se encargan nuevos buques para compensar las pérdidas inevitables y aumentar aún más el tamaño de la flota así cada año estándar más y más planetas del Imperio son visitados y despojados de sus psíquicos para transportarlos a Terra como parte del Diezmo Imperial allí serán entrenados para convertirse en psíquicos sancionados que puedan servir al Imperio en un gran número de roles importantes o también pues sus vidas serán sacrificadas al Emperador de la Humanidad para que él tenga la energía psíquica necesaria para mantener la crucial baliza de navegación telepática del Astronómico las naves negras suelen ser naves increíblemente antiguas y es raro ver una de estas naves estelares premontorias entrar en un sistema planetario y es aún más raro construir uno de estos para reemplazar las pérdidas inevitables sufridas por la naturaleza misma de su misión la cual es vital para el Imperio como también es llena de peligros debido a los exigentes estándares y especificaciones particulares requeridas para construir una nave negra generalmente esto no se lleva a cabo en ningún otro lugar excepto en los astilleros orbitales de Marte aunque los registros indican que un pequeño número se construyó en los astilleros orbitales de las fortalezas del segmento del segmento Cardunias y Cipramundi siempre tengo problema con estos nombres a pesar de su imponente volumen y el miedo adyepto que provoca la mera mención de estos barcos cada uno de ellos es un poco más que un gigantesco barco de transporte y una prisión de alta seguridad aunque están equipados con un campo Geller cuidadosamente aumentado y cuidadosamente ajustado para ocultar el brillante faro la huella que tantos Psykers en un espacio tan cerrado tendrían a la disformidad durante el tránsito de un barco negro puede hacerlo bastante llamativo para las incursiones desde el Inmaterie si viajar por la disformidad con un barco de estos es como ir con una lámpara a full brillo en un lugar lleno de polillas que se atraigan por la luz solo que es una pincha polilla demonio además tales naves siempre embarcan un gran contingente de intocables aquellos malditos con el gen paria que aparecen como nulidades psíquicas en la disformidad junto con una misión de adeptas sororitas las cuales se encargan de mantener el orden a bordo de la nave y servir como última línea de defensa contra los intentos de abordaje enemigos además en la era Indominus con el regreso de las hermanas del silencio estas mujeres nulas de la orden ahora también acompañan a los barcos negros como lo hicieron durante la época de la gran cruzada debido a la enorme recompensa a que tal cargamento representaría para el caos o los drucari los barcos negros montan armas comparables a los buques de guerra de primera línea y es raro que un barco negro surque el vacío sin estar bajo una fuerte escolta muy bien no voy a hacer mucho más énfasis en esto pues hablo más al respecto en el video que tengo sobre las hermanas del silencio así que pueden echarle un ojito si quieren y eso es todo por ahora eran algunos deticos que espero que no supieran y ahora si lo sepan y les haya causado curiosidad para buscar más cosas por su cuenta aquí se despide Somito Lucifernos y les desea una buena noche goodbye bye